Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye Julián, ahí están los trovadores. Mira, está Jonathan y está Ángel. Usted entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por uno de ellos dos. El ganador de ellos dos pasa a la gran final por mil dólares. Los dos lo hicieron excelentísimo. Es la palabra que puedo usar. Pero uno va a sacar más votos que el otro. Y aquí no hay recuento. Aquí el que sea, ese es el que va. Así que pasa a la final. Usted entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por Ángel o por Jonathan. Así que sigan, sigan, entren ahí ahora mismo, telemundopr.com y ahora nos vamos por 500 dólares. Señoras y señores, nos vamos con la chancleta de mamá por 500 dólares. Y tengo a Juan. Juan, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Bien y tú? Juan, ¿de qué pueblo nos visita? San Lorenzo. De San Lorenzo. Qué bueno que está lloviendo por allá también mucho. Sí, está lloviendo. Mire, mi amigo Juan, yo le voy a dar dos oportunidades a usted. Si usted logra colocar la chancleta encima de esa mesa, en la parte de arriba que se quede ahí la chancleta, se lleva hoy mismo 500 dólares. ¿Está preparado, Juan? Todo preparado. Muy bien. Vamos arriba, Juan. Primera chancleta. Viene Juan. Buena suerte. Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Juan, por ahí que... Por ahí que... Dele, que por ahí que... Viene. 500 dólares en juego. Viene. Vamos arriba. Y... ¡Ay! Ay, gracias por participar, Juan. Próximo lo es una fémina y se llama Vexi. Por ahí viene Vexi. Julián, va a tener la oportunidad de ganarse 500 pesos. ¿Qué tú crees? Bueno. Vexi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien. Gracias. Vexi, ¿te quiere llevar 500 dólares? Claro que sí. Vexi, mira, facilito. Coge la primera chancleta y logra que esa chancleta quede encima de la mesa. Si se queda ahí, como lo hizo el otro día Stephanie, te vas a llevar 500 dólares. ¿Preparada? Vamos arriba, Vexi. Primera chancleta viene. Vamos arriba. 500 dólares. ¡Ay, Vexi! 500 dólares. ¡Ay! ¡Ay! Vexi, concentración. Son 500. Son 500. Son buenísimo. ¡Ay! 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 Gracias, Vexi, por haber participado. La próxima participante por 500 dólares en la chancleta de mamá lo es Wilmary. Ahí viene, ahí está Wilmary. Wilmary está con su lacito. Wilmary, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bien. ¿Y tú de qué pueblo vienes? De Carolina. De Carolina. ¿Está lloviendo en Carolina también? Sí. Muy bien. Wilmary, ¿en qué tú trabajas? ¿Estás trabajando? Sí, en Paris City. Ah, en Paris City. Muy bien. Mira, pues, Wilmary, llévate los 500 dólares, Wilmary. ¿Viene? Claro. Primera chancleta. Vamos arriba, Wilmary. Buena suerte. Viene para Carolina, viene. Viene. Vamos arriba, Wilmary. Y. ¡Ay! Wilmary, suavecito, con calma. La tiró con furia. Dale, cuando quiera. ¡Ay! Estaba ahí, gracias, Wilmary. Y ahora recibo a un chico, Gabriel. Gabriel está con nosotros por 500 dólares en la chancleta de mamá. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo está usted? Saludos, buenas noches. Gabriel, ¿de qué pueblo eres? Del pueblo de Las María. De Las María, muy bien. Yeah, rayos, Las María. Suavecito por ahí, Gabriel, cuando vaya para allá. ¿Está bien? Que está lloviendo. Seguro que sí. Con calmita, sin prisa, con el cinturón puesto. Bien tranquilito. Gabriel, dos oportunidades. 500 dólares. Vamos arriba. Vamos allá. Ahí está, ahí está. Ahí está, Gabriel. Ok. No pudo ser Gabriel. Voy a ti, dale, viene. No, gracias, Gabriel. Y viene por ahí Shakira. Viene por ahí Shakira a llevarse los 500 dólares de la chancleta de mamá. Vamos a ver si... Shakira, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Shakira, llévate los 500. Vamos. Vamos, vamos. Viene, vamos arriba Shakira, vamos allá. Shakira, primera chancleta ahí y... Shakira, tiene el truco, tiene el truco Shakira. Eso mismo es, eso mismo es Shakira. No pudo ser, gracias Shakira. Me queda un participante por ahí. Daisy, Daisy, buenas noches. Ahí está Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches. Daisy, ¿de qué pueblo nos visitas? De Bayamón. De Bayamón. Bueno, Daisy, cerramos con los 500 tuyos. Ya, dale, pon la chancleta ahí, mi amor, dale. No son míos. Son tuyos, esa es la actitud. Daisy, me gusta esa actitud. Viene, positiva. Vamos arriba, Daisy. Creo que sí. ¡Ay! Viene la otra, la otra. No pudo ser. Mira, Stephanie. Stephanie, ve al micrófono. Aquí estoy. Te voy a poner algo, te voy a poner una situación difícil. Si logras poner una chancleta encima, le voy a regalar 100 dólares a cada uno de los participantes. ¡Oh! ¡Qué presión! Así que, de ti depende. Vamos a una cosa. Tres oportunidades. Ok, pues dale un pie, te voy a dar un piecito más para adelante, dale, un piecito más para adelante. Te voy a dar un brequecito ahí. Viene, Stephanie, si tú echas una chancleta ahí, le voy a dar 100 dólares a cada participante. Así que, sin presión, pero hoy estás loco por llevárselo el dinero. Vamos arriba. Vamos, Stephanie. ¡Ay! Ahí está, ahí está. ¡Ay! Mira, Stephanie, dos pasos adelante y le doy 50 cada uno. Viene. Uno. Dos. Ahora fue, ahora fue. Si la echa, se llevan 50 dólares cada uno. ¡Ay! ¡Ay! No pudo hacer. Vamos a una pausa. Hasta Puerto Rico gana. Navidad. Celebración. Al regreso, alguien podría llevarse la planta inversa. Dennybarpr.com Ya regresamos.